Garnet, Amatista y Perla... ¡Steven! Guerra de Restaurantes Guerra de Restaurantes, mamita, pero qué título... ¡Rellenos escuchas! ¡Ambel! Solo apresúrate y dilo, Steven Mmm, de hecho... ¿Qué otra cosa tienes? Podrías ordenar papas de verdad ¡No! Vamos a intentar hacer las cosas diferentes hoy Quiero ordenar fuera del menú Tú siempre ordenas fuera del menú, Steven Déjame ver qué encuentro Regresaré en un momento ¡En verdad lo aprecio! Papas de ciudad, Playa Steven, mira esto ¡Mozarella en palitos! ¡Con todas las salsas! ¡Tampoco puedo creerlo! ¡Los palitos de queso, loco! Son demasiado buenos, eh Estaban muy atrás en el congelador por alguna razón Se siente bien probar algo diferente Gracias, Pidi Steven, ¿qué es eso? ¿Pan? ¿Queso? ¿Salsa marinara? ¡Los ingredientes básicos de una pizza! ¿De dónde vino? ¿Pero sin ser pizza? ¡Freyman! ¡Metiéndose en mi negocio! ¡Estaba preparado para este día! ¡Ahora vendemos papas fritas! ¡Dos! ¡Comenzamos de nuevo! ¡No! ¿Cofí? ¡Como en los viejos tiempos, Freyman! ¡Cofí! ¡Freyman! ¡Qué grande restaurante! ¿Por qué no mejor se besan y listo? ¡Ahora de restaurante! ¡Primer ataque! ¡Demasiados carbohidratos! ¿Por qué siempre lo malo se lo hacen a Pidi? Yo leí el acuerdo de comidas ¿A qué te refieres? Hace muchos años Mi papá y Jofi firmaron un acuerdo Para no robar las ventas del otro Pero cuando freí esos palitos de mozarella Los freí en el viejo aceite de la guerra No te culpes por eso Yo fui el que quiso hacer las cosas diferentes Ah, sí Es tu culpa Oye, Steven Por ser un cliente valioso Quiero saber qué opinas Sobre nuestra nueva comida en el menú Pizza frita Mamita, eso Eso no se ve nada saludable De hecho, ¿me podrías dar solo unas papas? Lo siento, ya no tenemos papas ¿Qué? ¿Ni siquiera hay sobras? Ahora tenemos mini pizzas Pero, ¿cómo no van a tener papas fritas? Este es el restaurante de ellas Tú eres Fryman Mira tu cabello ¿Qué hay con mi cabello? No puedo conectarme al Wi-Fi de la pizza del pescado Oye, no tienes tiempo para el internet Ahora tienes que hacer entregas Pero ni siquiera tengo un auto Tus zapatillas tienen ruedas, ¿no es cierto? Sí Jenny, ¿trabajas como adversaria? Lo sé, ¿no? Las cosas han estado locas desde que comenzó la guerra Los teléfonos han estado sonando sin parar Yo contesto Pizza pescado, gracias por llamar Tenemos papas Papas Pizza de papas fritas con borde de papas fritas Y papas fritas dobles fritas a un lado Ok ¿Qué? Porque vendemos papas ahora Yo preferiría mejor la de siempre Steven Oh, hola, Kofi Antes de que ordenes, debes firmar Estos documentos ¿Qué? Bro, lo quieren marcar como... Como si fuera un animal Permíteme recompensarte por ser tan buen cliente ¿Qué es lo que he hecho? Guerra de restaurantes, corazones y mentes Gracias a todos por venir Ronaldo, Kiki, Jenny y Pidi Los reuní a todos esta noche porque... La guerra entre sus padres tiene que terminar Steven, ¿cómo crees que nos sentimos nosotros? ¿Sabes cuántos conciertos de rock me he perdido por esta guerra? ¿Cuántos? ¿Como uno? ¿Sabes cuándo he dejado de trabajar en mi blog? No lo sé, pero esto es todo por mi culpa Si tan solo no me hubiese aventurado a querer probar algo nuevo Pero les prometo que voy a arreglar las cosas ¿Cómo? Esta guerra no tiene fin Tenemos que detener este odio Con todo lo opuesto al odio Oh, Ronaldo Kiki Están sentados uno al lado del otro ¿A dónde quieres ir con esto, Steven? No No Ustedes deberían fingir estar enamorados No habrá tiempo para pelear Si ambas familias tienen que planear una boda Bueno, creo que podríamos intentarlo Lo que sea para acabar con esta guerra Muy bien Terminaremos esta guerra con el poder del amor No puede ser No podemos hacer esto porque yo Tengo una novia ¿Ronaldo tiene novia? Dijiste lo que yo estaba pensando Está bien, no tienen que fingir una boda Solo finjan que están enamorados mientras esto se resuelve Yo tengo mal presentimiento sobre esto Cállate, Ronaldo Nada malo va a pasar Y podrás pasar tiempo con la chica más linda de Ciudad Playa Ah, Kiki, querida ¡Oh, Ronaldo, mi ternurita! Kiki, ¿por qué no estás aquí dentro trabajando en tu turno? Sí, vamos, Ronaldo Tenemos clientes que atender Pero papá Desde que comenzó esta guerra He tenido que pasar horas lejos de mi amada Kiki Me sorprende mucho que llevamos más de medio capítulo Y no ha aparecido ninguna gema Sin besos Puros abrazos El amor es algo hermoso Sí, el amor es hermoso Debemos acabar con este pleito para que ese amor florezca Sí, la guerra de restaurantes se acaba oficialmente ¿Ronaldo? Vine desde muy lejos para... Regresarte tu DVD de Princesa Koala ¿Sólo para encontrarte con otra chica? Sí existe ¡Ey, dulzura! Esto fue solo un truco para que mi padre dejara de vender palitos de mozarella Guárdalo para tu vlog Quédate soltero en Ciudad Playa ¡Ey, mi tío Jime-sama! ¡El trato se acaba! Mejor para mí Pidi a trabajar en esas freidoras Kiki, atiende el teléfono Estuvieron a nada Estuvieron a nada de lograrlo Y Ronaldo perdió a su novia ¿Qué vamos a hacer? Pidi dijo que la última guerra terminó Porque su papá y tu papá decidieron firmar un acuerdo ¿Cómo sucedió eso? ¿Conoces la tienda de maletas de Sam? Solía ser un restaurante llamado el Buffet de Todo Oh, sí, vendían de todo Pero alteró la economía de todo el mundo Ningún restaurante podía competir Pero cuando todos pensaron que no había esperanzas Nuestro padre y Priman se unieron para sacarlos de la ciudad Hmm, otro restaurante, ¿no? Creo que tengo un plan Guerra de restaurantes Operación, vamos a cocinar El Steven Bienvenidos a la gran inauguración del Steven Por aquí Ah, ahí está Garner Buena ambientación Está bien No hay suficientes mesas Va a ser bartender Hay suficientes mesas, papá Hola, caballeros ¿Les tomo su orden? Estoy lleno ¡De tristeza! Pobre Ronaldo Lo jodieron Yo no quiero las papas fantásticas ¿Ha notado? Apuesto a que no son tan fantásticas como las nuestras ¿Y para ustedes? Yo quiero la pizza bagel Dudo que una pizza bagel sea mejor que una pizza sobre un bagel Ah, veamos Maravilloso Dos de nuestros mejores platillos Nuestros únicos platillos Amatista, una orden Salen unas papas y una pizza Sí, chef Aquí está su orden, señor Ah, es una pizza sobre bagel En verdad ¿Y para usted, señor? Ah, ¿me trae un poco de salsa? Lo siento No hay extras ni cambios Este lugar no es serio No puede tener papas sin salsa La salsa está dentro de las papas ¡Qué guau! La pizza bagel tiene queso crema Le agrega un nuevo nivel de sabor Y con pizza sobre un bagel Puedes comer pizza en cualquier momento Es asombroso Es asombroso Es ingenioso Ah, caballeros Veo que disfrutaron su comida ¿Hay algo en lo que pueda ayudarlos? Steven, no queríamos hacer esto Pero... Por favor, cierra este lugar ¿Qué dicen? ¿Quieren que cierre mi excelente restaurante? Steven, te lo rogamos No podemos competir con un lugar como este ¡No sacarás del negocio! ¡Ya hay una larga fila! ¡Cebolla! ¡Cebolla! Cerraré el restaurante bajo una condición ¡Lo que sea! ¡Deténgan esta tonta guerra! Cocinen para ustedes y para sus buenos clientes No cocinen más con odio o maldad Hagamos lo que nosotros hacemos mejor ¡Trato! ¡Ahora bésense! Lo dejaron sin novia El pobre Me alegra que se haya resuelto Ustedes me ayudarán a limpiar el lugar Lo siento, es nuestro descanso Me ha sido Joder, joder El único que perdió aquí Es Ronaldo, pobrecito